Debido a la problemática por falta de transporte público en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional implementan el operativo apoyo de transporte público. Los acapulqueños aplauden dichas acciones. La dinámica es la siguiente. La ciudadanía se traslada en vehículos especiales de la Guardia Nacional. Los horarios establecidos son de 6 a 8 de la mañana, de 12.30 del día a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche, teniendo tres rutas principales. Desde el centro comercial La Isla, en la zona Diamante, al centro del puerto del Paradero de las Cruces, a la avenida Cuauhtémoc, en la clínica número 9 del Ips y del mercado al área de Caleta y Caletilla. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.